Hola, hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKai La noche cuando estaba ya en la cama me dije, buf, mañana me toca hacer unos pocos vídeos sobre esto No os perdéis el vídeo que viene después sobre si las Amiibos son un timazo o no lo son Eso no lo olvidéis, pero vamos a hablar primero, por supuesto, de estas nuevas Amiibos Aquí las tenéis chicos, aquí las tenéis, están bastante bien de verdad A mí me han gustado algunas y creo que Nintendo por fin ha aprendido Y nos ha puesto ya por fin lo que son los últimos diseños Ya los diseños finales creo que nos los presentan directamente Vamos, creo yo, creo yo Ahora veremos una a una todas estas Amiibos Y bueno, ya sabéis, ya la estáis viendo Lucario, Rosalina y Estela, Bowser, Toon Link, Shake, Ike, Meta Knight, DDD Y las 3 parties, Shulk, Sonic y Mega Man Por primera vez tenemos Amiibo de 3 parties Y como digo, creo, creo que por fin Nintendo está poniendo los diseños finales Creo que sí, creo que sí, la verdad Vamos a ir una a una Por ejemplo, vamos a empezar en orden aleatorio, vale Vamos a empezar con Meta Knight, vale Meta Knight es un personaje de Smash Bros En este caso es la postura o la figura de Smash Bros Se ha comentado, se ha rumoreado Que van a sacar diferentes Amiibos De, eh, con otras formas De acuerdo, o sea, está por ejemplo El Mario de, eh, con la postura de Smash Bros Que sale con la bola de fuego Después está el Mario normal, así con el puño arriba Que es otra figura de Mario que sirve para lo mismo Pero con otra, con otro diseño No sé yo si habrá Amiibos de, por ejemplo, Meta Knight En otras posturas La verdad es que lo dudo bastante Porque Meta Knight no es un personaje que ahora mismo Estén sacando, eh, juegos ni nada sobre él Eh, es un personaje que ahora en Smash Bros Lo han dejado bastante bajo La verdad está muy mal Dudo que mucha gente, aparte, eh, bueno Si sacan como están en Mario Kart y demás Trajes, eh, y demás De, de, de los personajes de las Amiibos La de Meta Knight, a lo mejor, está interesante Pero, por lo pronto, eh, yo no me la compraría Sigue teniendo a estas figuras Sus palos, vale Para sujetarlas Pero en esta, en esta tercera oleada Son todos transparentes Como estáis viendo en Meta Knight Por la espalda tiene su palo, vale Tiene un palo que es muy fino Y no creo que sea ese palo realmente Por eso digo que algunas Que han mostrado la, la, la forma fina De esta tercera oleada Y en algunas a lo mejor no, vale Algunas sí, a lo mejor no Por ejemplo, Meta Knight no me creo yo Que tenga ese palito solo en la espalda Lo dudo bastante Y que todas son transparentes Que no son de colores, no Estos, estos palos Vamos con Mega Man Mega Man no tiene ningún palo Para sujetar nada Esos dos cachos de pies Ahí aguantando en el, la, la plataforma Es más que suficiente Eh, dice de diseño no está mal Por lo menos esta Veremos a ver la ya verdadera versión final La que nos venden en, en, a nosotros Pero es complicado que una figura Con poco diseño, vale Como puede ser Mega Man Que no tiene mucha En la cara Tiene muchos detalles Vale, simplemente los detalles Son los detalles del, del arma De, de los pies De la cintura De la, del casco No tiene tanto detalle como otra Es complicado que, que no sea fiel A lo que es el original Aún así Yo por lo pronto Esta me gusta bastante Bastante, bastante La verdad Vamos con Sonic Sonic me ha gustado un poco menos La verdad es que Sonic Eh, aquí como lo estáis viendo Eh, se ve Le pasa como, como a Yoshi, ¿no? En, 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 en el casco Creo, eh Creo, se nota la junta De los pies con el cuerpo Y la junta del brazo con el cuerpo También Eh, le pasa como a Yoshi En este, en este caso Que parece un huevo Kindle, ¿no? Parece que ha salido de un huevo Kindle Eh, Sonic Tiene un palo por detrás Que está así, es verdad Verdaderamente ancho La verdad Eh, transparente Imagínate, ¿no? Que la versión final es azul Y dices, buah, chaval Pero yo creo Que se va a quedar así ¿Vale? Esta Amiibo de Sonic Que por mi, eh Fanatismo con Sonic Porque me gusta bastante Ya lo sabéis Un personaje que me gusta mucho Probablemente me la compre ¿Vale? Ya sea de una manera Ya sea de otra Probablemente quiera tener La, la Amiibo De Sonic Y muchos de vosotros Seguramente también Vamos con Toon Link ¿Vale? Esta está bien Como ya he dicho Las Amiibos con poco Eh, con un diseño Que no tiene muchos detalles Es complicado ¿Vale? Toon Link Es un personaje En fin Tiene, tiene Es un dibujo animado Tiene poco diseño Excepto por el escudo Y la espada Por lo demás Eh, no tiene muchos detalles Y es complicado De que no se hagan fieles Al original Eso sí Tiene un cacho De palo gordo Ahí metido Entre la, entre pierna Que no veas Madre mía Como, como ha quedado Como ha quedado el amigo ¿Vale? Le pasa como a Captain Falcon Que tiene uno también metido ahí En torsitio ¿Vale? En dos sitios Vamos con la siguiente Bowser Igualmente le pasa como a Yoshi Que se le ven las juntas De los pies Y los brazos Con el cuerpo Pero este, en este caso Me gusta más el diseño Porque no parece sacado De un huevo kinder ¿Vale? No es un No es un juguete para niños Por lo menos Es lo que aparenta La boca no me ha gustado mucho Pero bueno Es que es así Y bueno Por lo demás está bien La verdad Me gustaría verlo por la espalda Porque me gustaría ver el diseño De lo que es el caparazón Por detrás Pero No lo podemos ver todavía Me gusta Me gusta Bowser Probablemente Probablemente me la compré Probablemente me la compré Es la que más me ha gustado De esta De esta tercera oleada Vamos a DDD Otro personaje Que no tiene Eh Mucho Que En fin Es un personaje De dibujos Básicamente Y está bastante bien Porque Le pasa como a Kirby Le pasa como a Yoshi Le pasa como a muchos Amibos Le pasa como a muchas Como ya he estado diciendo Todo este rato Y Es complicado que salga mal ¿Vale? Es complicado que hagan mal El 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 amigo Eh Parece ser Que los guantes Incluso tienen un buen diseño No estoy afirmando que Esto Sean las finales Creo que son las finales Pero Algunas me parecen que sí Y otras No me parecen Tanto que sean las finales ¿Vale? Como siempre he dicho Comprar las Amibos En una tienda física Para comprobar Si uno te va a comprar DDD Pues coges dos DDD Lo pones uno a la de otro Y dices Vale Este tiene una muesquita aquí Este tiene un defecto de fábrica aquí ¿Cuál me gusta más? ¿Vale? Porque van a ser diferentes Os lo aseguro ya Os lo aseguro ya DDD mola bastante La verdad No es un No es uno de mis personajes favoritos Del Mabro Pero mucha gente Le gusta bastante DDD Y bueno Ahí lo tenéis ¿Vale? Vamos con la polémica De Estela y de Estello Aquí tenemos Nuestra amiga Estela Que tiene un soporte en los pies Probablemente sea un soporte más vasto Del que estamos viendo ahora Tiene una especie de Como le pasa a Wifi Trainer Tiene los pies cubiertos Por una especie de masa transparente De super glue diría yo De pegamento Y Estela tiene O sea De Estello tiene en el culo algo raro O sea Es raro No voy a decir lo que parece Porque todos ya sabéis lo que parece Pero Bastante extraño O sea Bueno La 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 figura El trofeo oficial De lo que es De Estela De Nesmas Bro Que todo se basa en trofeos De Nesmas Bro Es así ¿Cómo haces Que Estello Esté volando Y no queda mal? Bueno Pues la cuarga De la varita De Estela No sé qué Quedaría fatal Parecería un moco Cayendo de la varita Creo que es la mejor forma Que han podido hacer La verdad Era imposible O sea Chicos A menos que le pongan Aparte que es que Estello se sale de la figura Fijaros donde termina la figura Y fijaros donde está Estello O sea Estello está aquí fuera Y la figura está por aquí No había forma Yo creo que no había forma De hacerlo de otra manera Esta es la única vez Que creo que Es Bueno Se pueden excusar Que pueden En fin Creo que es la única vez La única vez que pueden decir Es que si no ¿Cómo lo hacemos? Es la única La única creo La única Es la única El único palito Transparente Que pueda haber ¿Vale? O sea Para mí es el único Grueso sobre todo Porque tiene que aguantar Toda la figura de De Estello Pero aún así Parece algo raro Y no me No creo que la compre La verdad Está guay Pero no creo que No creo que la compre Vamos con Ike Que también le han hecho Un par de cosillas El diseño está bien ¿Vale? Tiene Diseño del pecho Y demás No creo No creo que esos colores Y ese diseño Tan perfecto Sea el final Porque le ha pasado También a Link Y demás Que algunas Pues Sobre todo los colores ¿No? La pintura A la hora de pintarlas Se ve como hay zonas En las que se han pasado Pintando un poco Han pintado una zona Un poquito Que no debería ser De ese color Se han visto ya Algunas Amiibo De la primera oleada De cerca Y se ve como En fin Hay una parte verde Del traje de Link Por ejemplo Y después está aquí El guante ¿No? Está aquí el guante Pues hay un poquito Del guante Pintado de verde Como si fuera de la manga Cosas así Va a haber un montón Y en Ike Probablemente Haya bastantes Ya os digo que Comparad Y sobre todo Las figuras que tienen Muchísimo Muchísimos detalles Comparadlos Cogerlas las dos Y decís Vale vamos a intentar Sin abrir la caja Darle vueltas Las cajitas Para ver ¿Vale? Os lo recomiendo Os lo recomiendo Cuando salgan Las Amiibos Si pudiera Colarme en un Mediamark Y hacerlo De fin Coger las dos Y decís Vale esto Así Para que veáis La diferencia En fin También tenemos Que la espada De Ike Ahora es nueva Ahora le han Puesto una especie De pico Al final De la espada Del mismo color Que la espada Para supongo Sujetarla Es que fijaros Joder Si es que Está justamente Debajo Está justamente Debajo De la espada Veis como una especie De triangulito De color marrón Ahí Que dice Te imagino Te mete con el pico En la cabeza Es bastante feo Podrían haberlo Hecho transparente No entiendo No me entra En la cabeza ¿Vale? En la cabeza ¿Por qué Nintendo Hace eso? ¿Por qué no coge Y ese triángulo Que le ponen Ahí al final De la espada No lo hacen Transparente? No entiendo En Nintendo ¿Por qué no La de esa Transparente? No me entra A mí En la cabeza Es que no me entra A mí Es que con un poco De maña Coges tú Tu propio Amigo de Ike Y lo pintas Blanquito Y ya está Y si tienes suerte De que la pared De tu cuarto Como me pasa a mí Es blanca Si la pones En la pared De tu cuarto Pues no se nota mucho Pero El triángulito Ese al final De la espada ¿Qué coño es? Por lo demás Me gusta bastante Tiene muy buen diseño Está bastante detallada Me gusta bastante La capa está como Como tiene que estar Como rota Como la que tiene Ike Y me gusta Me gusta El diseño Que tiene esta Mi voz Si no fuera por ese Triángulo La espada Vamos con Lucario Una de las Que más le ha gustado A la gente La verdad Lucario está Arrasando Entre todos los comentarios Que estoy viendo Gente que dice Que es la mejor No sé qué Está bastante bien Está bastante chula Tiene ese De nuevo No sé si es un palo gordo O son dos palos finos La verdad Es que no se puede Saber desde aquí Parece ser que son Dos palos finos Que Ya os digo Si las Amiibo Que nos muestran Tienen palitos finos Transparentes No lo van a tener En las versiones finales Por lo menos Por lo que por ahora Nos han enseñado Está bien Está guay Está chula No hay mucho más Que decir de este Amiibo Espero que muchos De vosotros la compréis Probablemente Bastante de vosotros La compréis Y en un futuro Tenga una Un uso Con el Pokken Fighter Para Wii U Supongo que sí Que tendrá Muchas 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 Tendrá bastantes usos Con ese tipo de juegos Vamos con Shake Que tiene En el culo No En la nalga Podría decirse Tiene Tiene La 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 El palito Transparente Que como he dicho En esta versión A sesión de AI Todos son palitos Transparentes Me parece Bueno Pero En fin No había otra forma De colocar el palo Nintendo Bueno Creo que Es complicado ponerlo Un poquito mejor Porque si lo pones En la rodilla de la pierna derecha También se fuera visto mal En fin Es complicado Porque claro Las figuras Ya he dicho Que están sacadas De lo que serían Los trofeos De Smash Bros Entonces hay muchas 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 posas Que claro Por su propia cuenta No se pueden quedar quietas Vale Lo único que está tocando De Shake el suelo Es la punta del pie izquierdo Entonces Es complicado Que si tú no le pones ese palo Eso se mantenga O sea En el momento que tú le das 3 o 4 meneos A la figura Te la llevas de un sitio Imagínate que la tengo yo aquí arriba Vale La figura Me la quiero bajar Y aquí tengo algo Y le doy La figura se cae seguro Entender también lo de los palos Yo me quejo de los palos De colores Los transparentes Más o menos Puedo aguantarlos Vale Pero los palitos son para eso Para que tú cojas la figura Y si la figura Tú la cojas de la base Y se choca Con algo Que la figura No se doble Se rompa Vale Para eso Básicamente Intentan que las figuras Amiibo No revienten A los dos días De acuerdo Vamos con Shulk Que es el último ya Creo Si es el último Shulk Es raro No se Tiene unas pinturas Bastante extrañas Yo no se si es por el brillo De la propia foto Pero no se No me gusta el diseño De la cara Le pasa como a Marth Que tiene un diseño Raro en la cara Y la ropa Si está bien detallada Pero las pinturas Parecen que brille demasiado No se Está guay Vale Está chula Probablemente en un futuro Con el Xenoblade De New 3DS Tenga su función Y demás Espero que sí Pero aún así Me parece un poco extraña La figura Vamos a agrandarla Es rarísima La cara es Extraña Tela O sea Yo que sé Es que por ejemplo La comparo con Ike Vamos a ver Ike Aquí Tú coges a Ike Vale Vamos a ponerlo grande Los dos Para que tú veas La diferencia que estoy hablando Tú coges a Ike Sí Tiene más cara de adulto Y demás Pero es que Shulk Tiene una cara Un poco extraña No sé Y fijaros en los colores De la ropa de Ike Y fijaros en los colores De la ropa de Shulk Brillan más ¿Verdad? Yo no sé si es por la foto Pero Ya os digo Os vuelvo a repetir Hasta la saciedad Que tengáis Cuidado Cuando compréis Las figuras ¿Vale? Porque va a haber Pintura Donde no tiene que haber Eso por lo pronto Y muescas Seguro Esto lo hacen máquinas ¿Vale? Así que tenéis cuidado Y bueno El palo transparente Que me parece buen sitio No sé si le llegará Directamente al culo O directamente Se queda en la nalga Como le pasa con Sheik Pero Mola Y la espada También Está chula ¿Vale? Fuera morado Fuera Monado Monado Fuera Molado Que en el circulito De la espada Fuera transparente Y estuviera el simbolito Este del kanji Japonés Por lo menos De uno de los kanji Fuera mola mucho Pero No puede ser Estoy viendo en un futuro Va a haber gente Modificando esta figura Y haciendo verdadera Virgaría O creando sus propias figuras Amiibo Raspando directamente La figura Quedándose con la base Y montando encima Una figura Montando encima Una figurita En condiciones Bastante Bastante guapa Atentos a eso Y bueno chicos Hasta aquí La presentación La presentación De estas Amiibos De la tercera oleada Que vienen A principios de 2015 Más o menos Yo diría que Vamos a decir Febrero o así No puedo confirmarlo Porque simplemente han dicho 2015 Principio de 2015 Pero no han dicho Mes y demás Como el mes que viene En diciembre Aparecen La segunda oleada A lo mejor Cada mes Vamos a tener una oleada Si sale la siguiente en enero La siguiente va a ser Febrero Marzo Madre mía Va a ser Una barbaridad Y muchas de estas Amiibos Que hemos estado aquí También serán compatibles Con Hyrule Warriors Y Mario Kart 8 Así que tendremos Más trajes Me gustaría muchísimo Ver a Mimi Vestido De Sonic De Shulk Por ejemplo Molaría bastante De Mega Man Molaría muchísimo Y por supuesto Toon Link No sé si eso va a ser verdad ¿Vale? Pero sí sé que Toon Link Y Shake Si serán compatibles Con Y Hyrule Warriors Eso sí lo sé ¿Vale? Al igual que Zelda ¿De acuerdo? Así que Nada chicos Hasta aquí este vídeo No os perdáis el siguiente Porque va a ser un vídeo de opinión Sobre si estas Amiibos Si todas las Amiibos Que ya hemos presentado Son un Teemo O merecen realmente la pena Así que nada Los subiré después Y nada Adiós A todos